Queríamos saber todo lo de la persona. Esta momia es la única que se conserva bien. Todas las demás, esta es porque es del periodo último. Yo no sé si lo sabéis vosotros cuál es. El periodo último, entonces está mejor conservada que la de acá. Y tiene la tira tenida y todo. Porque todas las demás, ¿dónde terminaron las momias? ¿Qué es la gente? ¿Lo sabéis? ¿No ves? Las enterraron todas. Están enterradas en París. ¿Quién? ¿De verdad? ¿O quién, como no saben qué hacer con ella, vosotros no sabéis observar? Pues la enterraron. Menos tres.